¿Qué pasa con los rollos de película? Yo estoy hablando que a las 7 o 8 de la noche terminaba el proceso y tú llamabas al diario de Yucatán y no les había llegado. Claro, era de punta a punta. Así es. Entonces yo conocía de todo eso, yo sabía, no era ajeno para mí. Entonces por un lado tenía yo el internet, los envíos, lo digital, la cámara y veo que nombran a Francisco Alabastida candidato del PRI a la presidencia. Yo estaba en Veracruz, en el puerto, pero veo que su primer evento va a ser en Jalapa.